¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos, miren, con otro video de su canal El Salvador en el Campo para hablar de un tema que creo que les va a interesar porque a veces yo veo en los comentarios que de algunos animales que proyectamos a veces algunos ponen, pero que animales más fracos, como se le ven las costillas y la verdad de las cosas es, y lo digo así cuando veo ese tipo de comentarios solo se me ocurre pensar, ¿verdad? que digamos que una persona que comenta eso, que estaría pensando o que le han enseñado sobre el ganado porque hay cosas que no tienen nada que ver sobre lo que es el rendimiento o el potencial de un animal que se pueda adquirir entonces, por ejemplo, una de las más chistosas que he visto y la voy a mencionar acá es cuando pone eso ya no es vaca, está tan flaca que parece cabra no, pues, está bien, como, como, si este está muy bien, está bien y les digo, me río cuando lo veo ahora, siempre es bueno aclarar algunas cositas, ¿verdad? y espero que en este video pueda hacerlo con respecto a la anatomía de los toros, vacas bueno, hablando de los toros por ejemplo, he visto que algunos de repente ven una jiva joroba, o no sé cómo le llamen generalmente se le dice jiva a esa cosita que llevan en la espalda los toros muchos se basan en su tamaño o en su forma para deducir si estamos hablando de un buen animal quiero que sepan que como estética como algo imponente, ¿sí? verdad, una jiva bien rectecita bien protuberante y claro, en los concursos donde eso analizan los jueces también pues, sí, ahí sí tiene que ver mucho pero ya hablando de la vida real ya no de concurso, sino de vida real en su día a día ¿qué tiene que ver la jiva? en lo que tiene que ver con producción de leche una vez vi un comentario de esos y un ganadero respondía y también me pareció gracioso pero era cierto al final los animales por ejemplo, un toro las vacas y posibles crías de ese toro que salgan con sus características pues la jiva no tiene nada que ver porque al final es por la ubre que se da la leche y las características que hay que ver son su apertura en sus patas traseras el espacio que queda entre ellos incluso en el toro, es cierto el toro no tiene ubres pero sí le va a heredar la misma genética y es por eso que cuando ustedes ven que nuestros amigos ganaderos nos piden hacer tomas o ellos mismos nos comparten tomas siempre se van a la parte de atrás para que puedan ver la apertura que hay entre las patas la forma en que se para el animal otra cosa que yo les he aprendido a ellos es la distancia que hay entre las costillas por eso cuando alguien dice no, pues se le ven las costillas pues que bueno que se le ven las costillas si alguien está buscando un animal lechero pues en este caso que bueno que se le marque si no quiere que se le marque entonces no busca un animal lechero busca un animal cármico que se llene de carne en todo, todo, todo pero cuando es lechero pues sí, es algo que hay que ver también el espacio que hay entre costilla y costilla es algo bien importante todo eso son detalles las características que se pueden encontrar de estos animales del ganado, del toro, de la vaca son las características que se tienen que buscar son las que tienen que verse así es que es lo que yo les puedo mencionar de lo que yo he aprendido como siempre les digo que estoy dispuesto a escuchar y leer más comentarios el hecho que haya mencionado hasta el principio y no es que uno aguante todo si hay unos comentarios cuando viene ahí alguna crítica sí, sí, se siente feo pero pero se asimila porque no pretendemos decir que tenemos la verdad y que lo que decimos es y es así y gracias porque algunos confían en lo que publicamos pero recuerden que nos auxiliamos de los que son expertos de verdad y cuando repetimos algo como en este video que no es un ganadero sino que mi persona quien les habla yo no soy ganadero pero sí me auxilio mucho de lo que ellos han dicho veo videos anteriores veo mis anotaciones para poderles después compartir eso por las inquietudes que veo en algunos comentarios así es que de hecho tenemos muchos videos donde los ganaderos con mucha paciencia explican característica por característica luego los comentarios cuando quizás los quieren contradecir y bueno para eso sirve esto para aclarar porque tal vez usted es nuevo suscriptor y no ha visto los videos anteriores pues ahí vamos a estar aclarando esas son algunas de las características que hay que ver en los animales lecheros hoy no dije una raza específica ahí quizás hablando de una Holstein que nada brown suiz pero también el guir que se le están incorporando esas características lecheras y que se está buscando mucho por su resistencia a nuestro trópico así brevemente es lo que les quería comentar y por supuesto yo lo voy a ver en la caja de comentarios recuerden que eso nos ayuda muchísimo y vamos a seguir interactuando discutiendo amablemente por cierto así es que un saludo amigos nos seguimos en contacto en otro video de su canal El Salvador en el campo es un saludo ¡Gracias!